Es posible solo porque habíamos hecho un plan de reequilibrio. El plan de reequilibrio ha sido el que nos ha dado paso y el que nos ha permitido disponer de este plan de pagos a proveedores. Va a haber un efecto de tranquilidad, va a haber también un efecto de recuperación de inversión. La confianza, la inversión, la fluidez económica, antes o después, tiene que tener influencia sobre el empleo. Estamos a la espera de que el plan de pagos nacional, en su segunda vuelta, permita incorporar la deuda de las universidades. Eso es lo que nosotros creemos que finalmente va a pasar y, por tanto, estamos a la espera de eso. Si no se recogen en el plan de pagos nacional, se recogerán en el plan de pagos regional.